Las ideas mueven al mundo, sí, las ideas mueven al mundo, pero son las acciones de nosotros que transforman las realidades. Entonces, de la idea a la acción hay mucho trecho. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jody Vais y este es un canal dedicado al desarrollo y superación personal, donde saco contenido de libros super interesantes que sé que pueden contribuir a ustedes como personas. El día de hoy estoy feliz porque les tengo una invitada super, super especial. Su nombre es Shirley Santana y es una joven de 21 años de edad que a su corta edad ha logrado un sinnúmero de cosas, reconocimientos y experiencias dignas de contar. Ella es estudiante de economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en INTECH. Ella, aparte de eso, es Joven Talento Nacional Becaria Pies, un programa de becas para estudiantes sobresalientes que tiene en la universidad. Ella es apasionada a la lectura, por cierto, tiene su propio proyecto personal que es una librería, se llama Es Books by Shirley. La pueden buscar en Instagram, en la entrevista vamos a hablar un poquito acerca de eso. También tiene un alto interés por los modelos de Naciones Unidas. Ella ha participado en muchos, ha formado a muchos jóvenes en cuanto a eso. Y también ha tenido la oportunidad de viajar a diferentes países para demostrar sus talentos, habilidades y seguir formándose en esa área. Así que no sé ustedes, pero para mí me parece un perfil súper, súper interesante. Y por eso tengo esa felicidad y esa alegría de tenerla aquí con nosotros. Así que vamos a ver el video, chicos. Hola, Shirley. Encantada de tenerte por aquí en el canal. Gracias por aceptar la invitación. De verdad que es un gusto saber más de ti. Bueno, muchísimas gracias a ti, Jodi, por invitarme a tu canal. De verdad que estuve viendo muchos videos para prepararme para estar contigo acá. Y me ha encantado el trabajo que llevas hecho, de verdad. Como que todo el contenido de valor que uno puede ver en tu canal, bueno, me inspiró mucho para esa entrevista hoy. Gracias, Shirley. Y de verdad, con tu contenido también sirve de mucha inspiración para mí también. Shirley, ¿cómo fue tu infancia? Cuéntame un poco acerca de eso. Bueno, yo soy de la provincia de La Romana, una provincia pequeñita, que son bastante orgullosos, por así decirles. Pero una provincia que me ha encantado. Toda mi vida le he pasado acá. Soy hija de una madre soltera. Bueno, amo mucho a mi papá y él también ayudó. Pero dentro de mi casa siempre tuve la crianza de mi madre, que le agradezco muchísimo. El ir creciendo me interesaron más el área de la literatura, los estudios, que quizás una parte atlética o musical. Y creo que eso se ha definido hasta hoy. Tuve una infancia bastante divertida, por así decirlo. No era tan como que tan activa o tan inquieta como otros niños, pero no puedo decir que mi infancia no fue divertida porque realmente sí lo fue. Qué chulo, me alegro. Está muy interesante tu historia. Y viendo tus logros y toda la cosa que tú has logrado ahora, ¿cuál tú dirías que ha sido tu motivación principal? Mira, es una pregunta bastante importante que muchas personas no te hacen. Yo creo que lo que me ha motivado detrás de esto es como que la búsqueda incansable de la excelencia. Yo creo que todos nosotros como seres humanos tenemos un factor de excelencia dentro de nosotros que usualmente no queremos despertar porque tenemos miedo a brillar, como dijo uno de los discursos de Nelson Mandela. Pero realmente está eso ahí. Entonces creo que siendo excelente como ser humano, como persona y en las cosas que hago, también glorifico a Dios. Parte de mis creencias es que soy cristiana y la Biblia dice que todo lo que hagamos es hacerlo como para el Señor. Entonces desde muy pequeña yo me tomé eso muy literal y yo dije como que, ok, si yo voy a hacer este proyecto, ¿cómo yo lo haría como si fuera para Dios? Entonces eso como que me llenaba de una inspiración y yo decía, bueno, hay que hacer lo que se pueda. Que al final, aunque el resultado no sea el que yo espere, que yo no tenga ese remordimiento de que no di lo mejor de mí en cada paso. Wow, Shirley, me encantó, de verdad. ¿La lección más importante que tú has aprendido en tus años de vida? Anteriormente yo era bastante perfeccionista. Parte de esos logros que tuve ahí eran parte de un sentimiento interno de querer demostrar frente a otras personas de que yo estaba hecha o que yo podía lograr. Y a medida que fui creciendo, a medida que fui madurando y entendiendo muchas cosas de la vida, me di cuenta que no necesariamente debemos hacer las cosas para los demás, sino para nosotros en favor de los demás. O sea, aparte de yo querer mostrarte lo que hago, quiero que lo que yo hago sirva para que tú puedas seguir avanzando. Entonces puedo decir que parte de las mayores lecciones de la vida que he aprendido, aparte del sacrificio que te dije al principio, es que hecho es mejor que perfecto. Muchas de las cosas que nosotros queremos hacer, mira, los mejores proyectos, las mejores películas todavía no han salido a la historia, porque hay personas que han tenido esas ideas maravillosas, que no han tenido la voluntad de hacer la realidad como quizás otras personas. Entonces yo creo que hecho es mejor que perfecto en la vida, en los estudios, en todo lo que nosotros emprendamos. Es como que ir avanzando mientras me tomo ese coraje de tomar el primer paso. Sí, eso justamente yo estaba leyendo algo de eso, que el primer paso es el más difícil. Yo vi lo del modelo de Naciones Unidas y demás. ¿Cómo tú llegaste a participar en eso? O sea, ¿cómo te enteraste? ¿Qué consejo tú le darías a los que quieren participar y no saben cómo se podría hacer? Muy bien, mira, yo desde que estaba en el séptimo de básica, en el antiguo modelo, fui a la feria del libro, siempre me llevan todos los años, y yo vi un stand del Ministerio de Educación que ellos decían, ah, modelos de Naciones Unidas, la mejor herramienta del Ministerio de Educación. Y yo, ¿qué es esto y por qué yo no he participado? Entonces me quedé ahí viendo el video y vi cómo estos jóvenes se paraban en trajes y hablaban con un porte y hablaban de temas que me parecían tan interesantes que yo dije, wow, yo quiero estar. Pero me dijeron, no, es solamente para gente de bachillerato. Y yo como que, ok, gracias. Entonces, ya cuando yo estaba en segundo de bachillerato, hicieron un modelo allá en mi escuela, una simulación. Y yo me animé a participar, representé Rusia en primer lugar y en mejor delegación. Entonces, la adrenalina que te producen los modelos de Naciones Unidas, tú no la puedes comparar con muchas cosas en la vida. Hay mucha gente que dicen, ay, no, es súper aburrido. Ay, no, eso no me gusta porque es que son mucha carga, mucho estudio. Pero, mi gente, o sea, tú no te imaginas cuando tú tienes como que devorarte quizá 500 páginas de estudio para un discurso de un minuto. Entonces, ahí tiene que verse tu capacidad de síntesis, tu capacidad de persuasión ante un público, cómo tú atraes la atención para ti. Porque hay mucha gente que habla mucha información, pero tú no le prestas atención. Y hay personas que te dicen una cosa muy pequeña y llaman tu atención completamente. Entonces, los modelos me han servido para conocer a los mejores amigos que tengo, conocer personas, hacer networking, conocer esas posibles personas que cuando yo tenga un proyecto, sea cual sea, van a ser los primeros que van a decir, vamos a estar. ¿Quién vi que tú participaste, creo que fue en el modelo de Hyrule y fuiste la única mujer y viajaste algo así por primera vez con ese grupo? Sí, yo soy voluntaria de la unidad modelo de Naciones Unidas del Ministerio de Educación. Entonces, por lo tanto, nosotros hacemos un trabajo de capacitación de los jóvenes. En mi vida yo he capacitado a más de 500 jóvenes en modelos de Naciones Unidas. Entonces, todos esos años de trabajo me llevaron al punto de que el Ministerio de Educación abrió una convocatoria. Yo participé como voluntaria para representar a República Dominicana en el modelo más grande del mundo. O sea, ese modelo es tan grande que le llaman las Olimpiadas de los modelos de Naciones Unidas. Muy pocas personas tienen el privilegio en su vida de ir a este tipo de modelos y más de ir financiados con una beca. Entonces, yo recibí la noticia, yo iba camino a la universidad, me llamaron del Ministerio y me dijeron, tú eres la seleccionada para representarnos, tú vas a ser parte del grupo que va a ir. Yo quedé en shock, yo no me imaginaba eso. O sea, yo no me imaginaba que una muchachita de 14 años que de repente fue a la competencia nacional y no pudo lograr una mención, iba a convertirse en la primera mujer dominicana en participar en el modelo más grande de Naciones Unidas del mundo. Entonces, eso que el año pasado me enseñó, que todas las cosas que nosotros hacemos contribuyen a la persona que vamos a ser en un futuro. Entonces, aunque el esfuerzo tuyo de hoy no se vea con sentido, como que, ¿por qué tú haces eso? Como que eso no tiene sentido. Realmente va construyendo los pequeños pasos para esa persona. Fue una experiencia alucinante. O sea, yo no te puedo explicar. El modelo fue completamente en inglés, que es un poco difícil. O sea, si los modelos son difíciles en español, imagínate en inglés. Otro idioma. Con muchachos que tienen desde que nacieron participando en el modelo de Naciones Unidas. A nivel universitario, mira. Es porque es algo global, van de todos los países y todo. Exacto. De verdad que la oportunidad la agradezco mil. Y yo sé que quizás yo fui la primera mujer en hacerlo, la primera joven dominicana. No voy a ser la última. Y tengo mucha fe de que las personas que vayan asistiendo, yo pueda ayudarles con mi experiencia. Y quizás ayudarlo preparándose. Así que mi pasión por enseñar y por la educación sigue más allá de que si yo estoy participando en algo o no en ese momento. Me alegra demasiado, Shirley, escuchar eso. ¿Qué tú le dirías a tu yo más joven? O sea, a tu yo del pasado. Yo le diría, Shirley, este no es el fin del mundo. Cuando somos jóvenes, cualquier situación por la que atravesamos, tenemos dos maneras de verlas. O esta situación no me importa y actúo con indiferencia, como que realmente no tiene ningún sentido. O me voy al extremo de que si esta situación no se resuelve, mi vida se acaba, literalmente. Entonces yo le diría a Shirley, relájate, este no es el fin del mundo. Y el sacrificio que estás haciendo hoy no necesita germinar mañana, porque todo lo que vale la pena toma tiempo. Toma su tiempo, eso es muy importante. Quisiera preguntarte acerca de qué libro tú le recomendarías a las personas que te están escuchando, que están en busca de este crecimiento. Otra de las recomendaciones para esas personas que quieren adentrarse quizás al mundo de la superación personal o adentrarse a este tipo de literatura que nos ayuda a ser mejores, serían tres que son de mis favoritas de todos los tiempos. El Principito, deben leerlo, es un clásico universal, pero tiene tantos buenos aprendizajes que es imposible que una persona pase su vida sin leerlo. El segundo es Juan Salvador Gaviota. Es una historia de una gaviota que no tenía la capacidad para volar, que no sabía cómo hacerlo, aún estando nacida para volar, pero que lo logra. Di un spoiler, pero léanlo, realmente no es tan fácil como que no podía y lo logró. O sea, se ve todo el trayecto. Se ve el contexto. Y el tercer libro que quiero recomendarles, que también es un cuento, es El soldado con la armadura oxidada. El caballero de la armadura oxidada es el libro. Es un trayecto, por así decirlo, épico de cómo un caballero que puede representar a cada uno de nosotros está buscando algo encima de la montaña, pero los recursos con los que cuenta en el momento no están aptos para poder escalar esa montaña. Ya como estamos hablando de libros, quiero informarles a los que nos están viendo. Tú tienes una librería, se llama S-Books, ¿verdad? S-Books by Sheer. Yo soy la Sheer del título. Pueden pasar por allá, me saludan. Yo soy la que respondo los mensajes, así que ustedes tranquilos. Si quieren chichar un ratito, también. ¿Qué les recomiendo a esas personas que tienen un proyecto personal y no lo han sacado? Les digo, el mundo es esperando por ese proyecto de ustedes. Ustedes no lo ven así tan grande, pero yo estoy segura que va a transformar las vidas de las personas. Una frase que escribí este año y que me gusta compartir cuando estoy hablando con las demás personas es mitad de algo que ya existe. Las ideas mueven al mundo. Sí, las ideas mueven al mundo. Pero son las acciones de nosotros que transforman las realidades. Entonces, de la idea a la acción hay mucho trecho. Pero yo creo que una idea en una mente de una persona no hace nada. Mientras que un hecho de una persona puede transformar el mundo, aunque sea de una persona. Y si tú logras impactar a una persona en tu vida, ya está hecho. O sea, ya tú puedes decir, Dios mío, ya logré un propósito de vida que fue impactar y cambiar el mundo de esa persona. Wow, chicos, yo no sé si fui solamente yo o ustedes también quedaron sorprendidos con la cantidad de cosas que dijo Shirley. Lo interesante, lo certero y esos consejos de vida, esa frase tan impactante al final, que de verdad sé que va a ser de ayuda para muchos de nosotros. Si ustedes quieren que yo siga trayendo más personas así, inspiradoras, preparadas, con una excelente formación, me escriben en los comentarios y yo lo tomaré en cuenta. El video de la semana que viene será acerca de LinkedIn, que sé que me lo han pedido mucho por Instagram y demás. Así que los invito a suscribirse, a dar like, a comentar y nada, chicos. Espero que les haya gustado el video. Vayan y sigan a Shirley, siganme a mí también y así se enteran de todo el contenido nuevo que viene por ahí. Dejan muchos likes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!